AgroChuco Pronar, realizado en el distrito de Naranjal, departamento de Alto Paraná, reunió a más de 100 empresas, entre ellas a entidades financieras que están jugando un papel fundamental para que el agricultor pueda seguir produciendo. La licenciada Miriam Soche, representante del Banco Regional en la zona, habló sobre cómo están trabajando con los productores. El Banco Regional es un banco agrícola, y el Banco Central emitió algunas resoluciones, algunas medidas que van a facilitar trabajar con el agricultor. Nuestra idea es que inicialmente el cliente que ya tiene compromisos asumidos en este año, que se pueda acercar al banco. Hay que estudiar caso por caso y ver cuáles son las consecuencias, qué le va a afectar al cliente, los beneficios que tiene, y la idea es ayudarnos. Nosotros estamos para ayudar al cliente, y cuanto antes se pueda resolver, mejor todavía. El banco tiene algunas alianzas estratégicas con las principales empresas que están en el mercado, y para el sector agrícola tiene una tasa especial de financiación a un plazo que es ajustado al cliente. Y obvio que cada cliente tiene su particularidad. No es necesariamente ser el socio de una cooperativa específica, que cualquier cliente que sea agricultor se pueda acercar. Si bien el banco está relacionado más al sector agrícola, nosotros también tenemos para todos los tipos, para quienes es asalariado, para quienes es comerciante. Independiente de cuál es la actividad del cliente, el banco tiene el producto que es ajustado para él. Independiente de cuál es la actividad del cliente,